que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy una fanática estuvo compartiendo unos conciertos o bueno es uno pero vienen dos videos en el cual llama bastante la atención porque está mencionando que este fue el último concierto que estuvo carlos parra y que estuvieron los parras presentes ya que lamentablemente después de la muerte de carlos parra pues obviamente no volvieron a hacer otro concierto aunque si yo mal recuerdo el último concierto no fue así como lo está mostrando como estamos viendo en pantalla esto quiere decir que obviamente no se trata del último concierto que estaban los parra dando su show porque el último concierto si no mal recuerdo fue como tipo en un salón o sea totalmente cerrado y este que les voy a mostrar se trata de un evento que obviamente está al aire libre está el escenario y está la gente el público ahí entonces a continuación se los voy a mostrar creo que el último concierto de los parra fue el día 5 de mayo o el 4 no mal recuerdo pero creo que fue el último porque obviamente iban terminando un concierto a continuación les dejo los vídeos a continuación y bueno yo sé que más de uno de ustedes van a saber si este concierto es el último o no yo lo que sí recuerdo es que el último concierto fue en un evento en un lugar cerrado completamente así que posiblemente no se trate del último concierto una persona lo está compartiendo en sus redes sociales en tiktok pero coméntanos tú qué es lo que opinas de todo esto crees que sea el último concierto o no yo personalmente opino que no es así porque como les comentaba se trata totalmente de otro concierto pero posiblemente haya sido de los últimos coméntanos qué es lo que opinas también de nuestro contenido ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós